Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como vieron el título, vamos a tener un nuevo capítulo de esta serie que les estoy haciendo que se llama La evolución de... Estoy preocupado porque ustedes saben que yo soy crítico y autocrítico y este programa, mi amor, es acerca de mí, como vieron el título. Mi evolución o involución, nadie sabe, pude haber involucionado con el paso del tiempo, pude haber empeorado, pero de eso nos vamos a enterar ahora mismo, así que nada, apreciamos este make-up look espectacular que me he hecho con los ojos, hoy me desperté con los ojos claros así porque estaba como que muy... como que me dio el sol así y se me aclararon los ojos y ya se me quedaron así, son naturales. Tan natural como el face-up de Lorenita Rojita, pero bueno, vamos a comenzar. No olviden que ya no se pueden suscribir, lo siento mucho, aunque vayan a darle subscribe al botoncito, no los voy a dejar. Las suscripciones están totalmente cerradas porque hay muchísimas personas que ven los videos y no se suscriben, así que imagínense, ya no van a poder ver más ningún video, después de este se cierra. No olviden comentar este video con... algo azul, algo azul, un amor y azul, mi amor. En el otro fuego en corazones, ay, por lo que te dé la gana azul. Busquen su meriendita, su entretenimiento, su tentempié y ahora sí, vamos a comenzar. Comencé el video diciendo que iba a ser crítico de tu crítico, voy a ser bastante crítico de tu crítico, la verdad, quiero ser bastante sincero conmigo mismo. ¿Sabes que yo aguanto chucha? A mí no me interesa, yo me doy chucha yo mismo porque al final de cuentas. Si no aceptas tu mismo chucho, ¿cómo vas a aceptar el de los demás? ¿Entiendes? Uno tiene que ser crítico de tu crítico. Entonces, vamos a comenzar por mi Instagram y después, quédense porque en el final les voy a enseñar mis posts archivados que estoy seguro que no se pueden perder, mi amor, vamos a encontrar ahí la creme de la creme. Este fue mi primer post, yo creo, en el 2017, o sea, hace 7 años ya, mi amor, 7 años ya. Yo tenía, en este caso, 12 años, yo soy de 2000, yo soy de 2005, 12 años tenía aquí, mira que bien. Dios mío, yo estaba en el pre, en décimo grado yo creo. Miren esa carita de niño, miren esa carita de niño, mi amor. Todavía está el rostro, pero, obviamente, con tonos de maquillaje. Mira eso, yo me había puesto un filtro, me acuerdo, que como que saturaba la foto, si la ponía morada como están viendo en la foto. Y mira la cajetilla de dientes que parece que tengo la sonrisa hecha. Las patitas de chicle así que se mete la gente en Miami. No, 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 esto fue en mi callito. En la playa de, en la playa de Arcoiris de Cuba. No puedo con esto. Bueno, en La Habana. Miren las ediciones que yo me metía, blanco y negro y yo en color. Mira la pintica. Esto fue cuando los reality shows de Oriana y toda esa gente, yo me acuerdo, que yo estaba loco por unos superstars y me compré los superstars llenos. Que esos superstars habían caminado más que yo en toda mi vida. Y los había tenido nuevos. Mira, unas fotos casuales, sabe, creando contenido. A mí me gustaban mucho todos los oversize, que bueno, siempre me han gustado mucho las cosas oversize. Miren esto. Esto fue con Carla, mi mejor amiga, que nosotros nos fugábamos de la escuela. Yo les voy a hacer la anécdota. Nosotros íbamos para la escuela. Como veíamos que los turnos estaban aburridos, que no teníamos clases, o eran los días así de repaso para las pruebas finales y todo eso, que era una basura, que era perder el tiempo en la escuela. Salíamos de la escuela, cogíamos un rutero, y ese rutero por 5 pesos te llevaba a este rincón. Entonces nosotros por simplemente dar el viaje, mi amor, íbamos en el rutero. Lejísimo, por ir para allá, casi todas las semanas hacíamos eso, una o dos veces, depende. Empezamos juntos simplemente para coger el viajecito del rutero y ir conversando con aire acondicionado en el rutero. Muy cómodo. Como que estábamos haciendo un viaje interprovincial, yo no entiendo nada. Y esto fue en una de esas idas al rincón, ahí estoy con el uniforme de pre. Yo siempre icónico, mi amor. Nadie en la escuela lo dejaban tener esa beta. Y yo la tenía porque la directora me decía, Adrián, tenés que quitar el tecio, por favor, directora. Yo soy modelo, no sé qué. En el modelaje, cuando yo estaba, me hicieron una carta, no sé qué, se la di. Y ella, mi amor, me dejaba ir como me daba la gana a mí. Además, sabiendo que yo era arcoiris, el niño privilegiado. En fin, mira la camisa. Yo siempre me ponía estas camisas. Y debo admitir que yo fui ícono de la moda en mi escuela. Lo siento al que le moleste, que estudió conmigo, tiene que admitirlo, es cierto. Yo fui el primero en ponerme la camisa así, sobre la camisa de la escuela. Y ya, desde que yo lo hice, la gente empezó a hacerlo. Y todo el mundo empezó a hacerlo, mi amor. Y las beticas en el pelo también. Y yo como que, o sea, perdón. Estoy imponiendo moda, mi amor. Mira los típicos selfies, yo que critico a los duraquitos que ponen las cuatro fotos. Me vas a tumbar el trípode y te voy a dar. Te estoy advirtiendo, yo no le doy. Es nada más de advertencia. La foto me encanta, el rostro espectacular. El peinado, escobillón, adoro. El más conocido como Yonki. Pero bueno, se entiende que las fotos son diferentes. Por lo menos yo hice cada rostro diferente de los nueve rostros. Cuidaditico. Mira. Ay, la niña, la princesita aguantada de la reja. Yo me acuerdo que yo me da una cantidad de colores en el pelo. Que yo no les puedo explicar. Esto ya es a 2017 todavía. Mira con Rocío y Alessandra. Que les mando un beso si están viendo este video. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a Coney Island. Antes uno podía salir así. En Cuba no se puede hacer esto porque te meten tres puñalas y te arrancan la cabeza. Pero antes se podía salir. Los jovencitos salíamos. Aquí yo tenía 18 años. Ellas 17 y 16. Y salíamos juntos. Ese plan de machito, de abrazando a las mujeres. Eso era tapadera para inflar. Para hacerme el modelo sexy. El modelo fino. Ay, Dios mío. Y nosotras fuera de Coney Island. Eso lleno de gente saliendo del circo. Y nosotras hay una foto, por favor. Y la gente mirándolo así como que. Esta niña, esa foto editorial. Esa foto que quieren hacer ellos de modelo. Afuera de este lugar. Esa reja. Ay, por Dios. No es fácil. Pero bueno, mi fotito es así de modelo. Porque yo me creía modelo, mi amor. Yo me creía modelo. Yo me acuerdo que. Mira, mira los hashtags. Great model. Ay, no. Great post. Fit boy. Niño, ¿cuál es el fit? ¿Cuál es el fit? Explícame. Por Dios, mira. Ay, dándote pelo. Salmón. Rácata. Peluquín. Es pelo natural, obviamente. Mira, mi amor. Aquí yo estaba en forma. Este es mi yo de los 18 años. Yo estaba en forma porque yo hacía bastante ejercicio. Además de que estaba así. El hambre que yo estaba pasando en Cuba, mi amor. No, no, no. Miren esto. Miren esta foto. Aquí yo tengo puesta debajo de los espejuelos. Una curita. Porque esta fue una casa en la playa que hicimos con algunas amistades mías. Que yo me metí de primero en la piscina. Yo quise meterme de primero. Me dije. Raja. Empecé a nadar. Y le metí el tabique a un borde que tenía la piscina, mi amor. Afortunadamente no tuvieron que darme puntos ni nada. Pero me partí el tabique. Y esa foto yo no podía perder el día, mi amor. Yo antes muerta, que sencilla. Adolorida, con la nariz partida. Pero me puse una curita. E hice mi día. No me interesa. Miren. Pelo azulacua. Verde azulado. Como se le diga ahora. Porque todo el mundo le dice un nombre diferente a ese pelo. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mi época de... Esto no fue en el servicio militar. Ah, no. ¿Será? Ay, no sé. Me quedo como... No entiendo. Está raro. Porque yo entré al servicio en el 2017. No sé. Ahora me frisee. Pero bueno, esto es con Carolyn. Un besito, mi amor. Que lo extraño muchísimo. Nosotros salíamos cantidad. Gozábamos. De las amistades más sanas que tengo, la verdad. Miren mi peinado. Pídense de Carolyn que está hermosa. Miren mi peinado. Se le ve que pese la harina por todo el ponte. Los modelitos son un abrigo. De una tatara 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 bisabuela, de la bisnieta, de la quincayera, de la tatrabuela. Una cosa así. Como dos mil años tenía ese abrigo y yo me lo puse porque yo estaba en mi época así de frío, de mis jerseys y mis cosas. Y las camisas, además, acuerdo que yo les cortaba las mangas y les decía a mi mamá, cógeme un dobladillo. Que esto es como un chalequito así, una camisita sin mangas. Lo quiero diferente. Yo veía a todo el mundo con las camisas con mangas y yo decía no. Ni remangada ni la manga larga. Quítame la manga. Yo tenía todas las camisas así. Tenía como cinco o diez camisas así y como me las ponía. Mira. Ay, qué fresco. Qué fresco. Parece un condón embarrado de fango. Ay, no. Qué va, miren. Pero el rostro sigue sirviendo, mi amor. Cuando hay rostro, no hay miedo. Discúlpame. Mírame. En Varadero. Esto fue por mi casa. Una de las primeras veces así que fui cabito recorriendo Varadero. La gente no me conocía. Adoro. Mira, con Sandra Cires Art. Miren el decolorado que yo tenía. Ay, Dios mío. Se acabó el perócido. Nada me dio por una vez. Imagínate tú. ¿Qué es esto? Y la foto. Rocío tiró esas fotos malísimamente mal. No enfocó, no nada. Ay, no. Qué va. Qué va. No puedo conmigo. Mírenme la pinta. Mírenme la cara. El hambre que yo estaba pasando. Estaba temblando y todo con Sandra. Bueno, esto es una época de modelo que algunas fotos las voy a tapar. Porque no es necesario. Mi época de modelo sigue. Sabroso. Y voy a subir un poco porque hay muchas fotos aquí que es lo mismo con lo mismo. Mira. Oliéndome la pesta que tenía debajo del pulo. Mírame los brazos. Sí, mi amor. Yo era así velludo. Yo era así velludo. Mírame el brazo. Hombre lobo. Dios mío. ¿Qué es esto? Ay, por Dios. Ya después de eso me depilé, por supuesto, varias veces los brazos. Y cada vez me salían menos pelos ya. Me salen pelos, pero muchísimo menos, la verdad. Por la depilación y todo eso. Pero mi amor. No. Tú te imaginas yo a estas alturas así. Miren el cambio. Igual estoy afeitado. Pero mi amor. No puede ser. No. Ay, Dios mío. Como yo salía así. Mírame. En La Habana, el Capitolio de Reconstrucción. Niño número 89 de la reconstrucción del Capitolio. Muy bonito. Me encanta. Miren la foto con Pollito Tropical. Ay, Dios mío. También la iluminación es mala. Lo hago para defender a Pollito. Miren esa pinta, ese estalaje de Pollito. Y la mía también. Ay, por Dios. No puede ser. El pulodito Supreme. Con el cintico ese de servicio militar. No era de servicio militar, pero parece de servicio militar. Ay, no que va. Eso fue un día que me colé en el Miren Grit de Pollito. Porque yo me colé. Ya doy ese el cuento ya. Me colé. Eso fue mi primer maquillaje, mi amor. La primera vez que hice un maquillaje así sencillo como para salir. Que la verdad me encantó. Y me quedó estupendamente bien. Me basta. Se me da frente ahí que... Muchacha, dos autopistas. Miren, ya que yo había empezado los posts de maquillaje. ¿Cómo es la cantidad de iluminador que yo me metía? Mira. De nuevo las pastillitas de chicle de los dientes. Ay, no. Aquí yo con el síndrome de Tourette. Que me dio por morder la chaqueta. No sé. Perdóname, caballero. Discúlpeme. Yo sé que hay personas que lo tienen de verdad. Pero discúlpeme. Ay, mía, mi perrito. Esto lo voy a pasar porque son muchas fotos repetidas. Y es como que... Me traen recuerdos bonitos. Miren, a mi mejor amigo. Mi hermano de toda la vida. Danger. Yo me acuerdo que ese día nos reímos. Porque... Danger se echaba muchísimo gloss. Pero muchísimo, muchísimo gloss. Y tenía la boca. Ya ahí se le había caído. Por la tomadera y eso. Pero ese día me acuerdo que estaba... Las gotas le corrían de gloss. Y yo le decía, parece que te has comido un pollo frito. Que tienes toda la boca. Y mira que nos reíamos. Mira que gozamos ese día. Pero bueno, vamos a movernos hacia adelante que eso me trae recuerdos. Aquí enseñando el fondo del canal. You're never too little to dream big. Esa era como que una carcomanía que me dio mi hermana para Cuba. Y yo la puse ya en el fondo del canal, mi amor. Tú sabes. Mira la chica fitness posando en la carretera. Ay, no puedo. Qué va. Hay 50.000 fotos iguales. Ay, no. Vamos a movernos adelante. Mi primer maquillaje. Díganme algo de esto. Explíquenme algo de esa sombra. Sin difuminar, sin una. Eso fue, pongo el verde. Pongo el amarillo. Y ya. Con mi primera paletica de BH Cosmetics. Ay, qué lindo. Y digo yo que me veo similar a James Charles, ¿no? Ay, qué fresca. Qué fresca, Dios mío. No puedo. Miren. Ay, cuando se usan esos pantalones abiertos. ¿Se acuerdan? Yo me lo ponía abierto completo con ropa interior bastante descuidada. La fatico para YouTube. Ay, qué fresca. Con esas paticas meas. Yo no puedo. ¿Qué va? Miren esto. Miren esto. ¿Qué es esto? Ya este fue como mi segundo maquillaje. Ya había cogido un poquito más de experiencia, pero igual. Dios mío, 95 personas le dieron like a esto. Mira cómo yo salía en cuello. Me ponía pestañas y todo. Qué fresca. No puedo, no puedo. No puedo conmigo. Voy a subir un poquito porque hay muchas cosas. Miren mi primer maquillaje de fantasía, mi amor. Labú. Ay, Dios mío, qué feo. No es fácil. No entendí qué era. Yo supuestamente era como un reptiliano, una serpiente, una cosa así rara. Yo no sabía. Ay, esto me encantó. Lo hice con una paleta ahí de lo más bonita. Mira. Todo eso con mis pinturitas y mis cosas. Cuidado. Mira, mi amor. El novio que yo tenía en ese entonces. Qué bonito. Qué belleza. Qué hombre. Ay. Engaña a cualquiera. No, espérense. King Kong. Uy, no pongo la música porque tiene copyright, obviamente. Pero mira la King Kong se creía. Ay, tan fea. Y con ese peinado. Espérense. Ay. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. Ay, qué fresca. Yo me creía James Charles porque tenía todo de James Charles. Ay, no, no, no. Mira la partida de cabeza con el bodio ese, con la espalda afuera y todo. Ay, qué fresca. Eso fue para la boda de Sheila Rosa, una amiga mía. Niña, que se te perdía en la esquina. Camina. Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Yo me acuerdo que estábamos en la boda y yo le dije a Pablo, la amiga mía. Niña, grábame. Grábame una foto así. Ay, qué mal, caballero. Qué feo caso. Como si yo supiera modelar de ningún lado. En ese entonces yo no tenía experiencia. Yo me creía que yo sabía. ¿Me entiendes? Ya después le cogí la vuelta. Mira este maquillaje. Cuidaditico. Una cosa espectacular. Y la edición del glow a mil. Miren los tutoriales que yo ponía. Mira, 1291 vistas. Me basta. Hace cuatro años que yo no tenía tantos seguidores. Pero ve, yo me hacía mis tutorialitos así. Inflando, haciéndome desmaquillaje. Niña, ¿cómo? En ese entonces no había face up. Déjame decirte. ¿Cómo es lo que yo me metía en ese rostro? Para taparme la barba. Ay, no. Qué feo. Qué feo caso. Qué feo caso. Miren los maquillajes. Ya aquí estábamos medio que en cuaren... Creo. Cuaren aquello. Sí, estos maquillajes eran así como de... No. A ver. Ay, no sé. Está raro. Pero bueno, ya vamos mejorando los maquillajes y todo eso. Este me encantó. Es uno de mis favoritos. De los que más tiempo me tomó también. Es uno de los que... O sea, miren esto. Cuidaditico, mi amor. Defendi. Me basta. No cualquiera puede. Lo siento. Yo pude. Miren esa perfección de ese maquillaje, mi amor. Esa difuminación. Esa jefe espectacular es perfecta. Me tomó muchas horas, pero lo logré. Esos labios bellos. Ay, no. Qué va. No puedo conmigo mismo. Esto, mi amor. Esto fue inspirado en Billie Eilish. Billie Eilish. Para que entiendan. Me encantó. Con mis labios negros hacía lo medusa. Una cosa así. Y mis primeros baby hairs. Miren esto. Miren los primeros baby hairs. Ay, no. Que hasta me tuvo que pintar porque no tenía. No sabía hacerlo. Ya esto sí fue en cuaren... Ok, vamos a ver qué fecha tiene. De Avatar. 2021. Hace tres años. Ay, este me encanta también. Uno de mis favoritos. Amo. En fin. Ah, miren. Uno de los momentos más icónicos de mi vida. O sea, para mí. Un momento remarcable. Un momento que nunca voy a olvidar. Es cuando las manifestaciones del 11 de julio. Mi amor, eso fue icónico para mí. Yo lo puse el 12 de julio. El video que hice para Biden y todo eso. Me encanta. ¡Miren la barba mía! ¡Miren la barba! ¡Dios mío! Espíritu divino de Jerusalén. ¿Qué es esto? Y miren ahora, mi amor. Que ni base tengo que usar gracias al laser. Ay, me encanta. Amo. Déjenme subir un poco porque... Ya aquí empecé con los guantes, mi amor. Ya aquí yo había empezado con los guantes en el 2021. Cuando no se usaban todavía. Me basta. Yo creo que sí se usaban, pero a mí no me importa. Me bastaba. Miren ese rostro. Miren ese rostro, esa mirada, ese delineado, ese todo, mi amor. Jamás podrás. Estaba mejorando. Ahí estaba mejorando. Estaba un poquito más... Miren esto. Bocajaiva, me dicen. Ese color de labio. Empeinando la barba con esas 5 toneladas de rubor. Ay, no, qué feo. La Bobo Ranger verde. Qué va. Y aquí mi estilo había mejorado bastante. Seguía súper ancho también. Esto fue ya cuando? En el 2022. Mi pantalón anchón. Que ese pantalón se lo había dejado a una persona especial. Y otra persona como que lo maltrató y lo jodió. Pero en fin. Miren la cuerpa de ella, mi amor. Cero edición. Perdón. Quisieras tú. Miren ese cuerpo. Obviamente estoy sacando cadera. Estoy que casi que me parto la cadera y me fracturo el fémur. Tratando de hacer eso. Yo sé que el fémur no tiene nada que ver. Pero bueno, mi topcito de Fashion Nova. Me encanta. Una cosa divina. Sexy ahí. Dándote curvas. Dándote cuerpo. Adoro. Y este ojo también me encantaba. Con mis minicarteritas que nada más que había el carnet. La llave. Y bueno. Dinero no porque dinero no había. Bueno, la tarjeta de pesos cubanos. Por Dios. Miren qué fresca. Miren qué fresca como yo salía. Ay. A mí se me había olvidado esto. Estos pantalones yo mismo los hacía con mi mamá. Mi mamá es costurera. Mi mamá sabe hacer la ropa. Y estos outfits yo los hacía. Por supuesto. El top. Este sí me lo había comprado. Pero el pantalón. Fue un pantalón que yo diseñé. Yo le dije a mi mamá. Mira. Esto quiero abrirlo así. Necesito que me le pongas estas tiritas. Para que no se me abra completo. Caballero. Qué fresco yo soy. Y esta foto. 6.000 likes. Esto se fue. Se me fue. Mira eso. 62 personas guardadas. 43 enviados. Cuidaditico. Mira mi pantalón. Qué fresca. Caballero. Yo me atrevía. Yo me atrevía. No puede ser. Ay. Uno de mis maquillajes favoritos. Si les soy sincero. A mí me gustan maquillajes así como que. raro. Diferente. Lo amé. Hoy por hoy lo sigo amando. Igual que este. Mi amor. Miren eso. Lo siento. Ay. Dios mío. Divina. Ya después de esto. Esto fue. Septiembre 21 de 2022. Ay mi amor. Ya ya. Ella en noviembre 6. Mira. Viaje y cosas mi amor. Mira. Vuelo. Fuera de Cuba. Llegada a Estados Unidos. Uy. Cuidaditico. Noviembre de 2022. Mira mi amor. La cadera. La que siempre te hablaba. Yo tengo una pose. Que donde yo hago así. La saco más. Yo tengo cogita la pose. El primer post aquí. Obviamente. Cuando uno está acabado de llegar. No tienes la ropita. No tienes las cositas. Y tuve que hacer magia. Para hacer este post. Con los realitos que me hacían. No sé qué. Las compritas conocía. Cuando salía. En fin. Cositas de recién llegado. Y bueno. Ah. Mi outfit para. La entrevista en el mañanero. Con Otahola. Me encantó. Un outfit muy yo. El conjuntico completo de Shein. Lo adoré. Ese es mi favorito. Es la verdad. Si les soy sincero. Ya ese pantalón. No me gusta. Porque lo usé bastante. Y se me destiñó. Pero. El outfit está. Divine. Divine. El primer evento de influencers. Que fui aquí en Miami. El outfit no me mata. En ese entonces. Tenía muchísimo sentido. Y me gustó. Saben que me gustan las cosas. Así fuera de lo normal. Como que yo estaba metido. En mi época así de. De renaissance. Una cosa así de renacimiento. Mira cuando conocí a Dilly. Me encanta. Nuestra primera salida juntos. Nuestra primera noche juntos. Cómo olvidar. Lo que vivimos. Cómo expresar. Ahí el micrófono está aquí. Lo que sentimos. Tantos besos. Compartidos. Un clásico. Un traje rosado. Los guantes negros. Ustedes saben que yo siempre con mis guantes y mis cosas. Uy. Las fotos de Navidad. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí que no quiero. La foto del cumpleaños con papi. Me encanta. Yo con mi Lichy Martini. Desde. Diciembre 30 al 2022. Ya de 12 de que yo llegué. Que estoy metido. Yo tomaba Lichy Martini. Ahora todo el mundo toma Lichy Martini. Me basta. Menos mal que lo hice mucho antes. Mucho antes. Mi foto icónica. Mi amor. No voy a hablar de todos los outfits porque quiero dejarlo para otro video. Sí. Les voy a hacer otro video. Pero vamos a ver por aquí adelante. Ya mi amor. Ya aquí vemos. Mira. Un upgrade. Ya con cositas Mugler. Cositas ya. El carro de papi. Esas cositas así. Más prósperas. Tú sabes. Una creación de contenido un poco más detallada. Cosas más delicadas. Esta fue una foto únicamente exclusiva. Dedicada para los guantes. El cinto Mugler. Que ha salido más que yo en toda mi vida. Ese cinto mi amor. Ha cogido vida. No voy a hablar de los outfits porque quiero hacerlo. Ya les repito. De manera más detallada. Pero bueno. Y ahí se ve la mejor. Y fíjense el cambio de perfil. Aquí es como todo el reguero. O sea. Todo lo como quiera. La cochinada. Y entonces ya cuando tú subes. Mi amor. Estás viendo. Ahora mismo no se ve la organización. Pero. Si tengo. Les pondré una foto aquí de cómo se ve cuando publique. Para que vean qué bonito con los colores. Lo estoy haciendo porque. La dura hace rato. Me estaba diciendo. Dileamne. Me estaba diciendo. Tienes que hacer esto. Como yo lo estoy haciendo. Que eso es lo que se usa. Se ve bonito. Es algo muy nuevo. Ella lleva muchísimo tiempo. Más de un año haciendo eso. Y tiene el perfil hermoso. La verdad que lo tiene bello. Y yo decía. Ay no. Que eso es mucho trabajo. Que no sé qué. Tienes que estar haciendo más fotos de lo normal. Y yo casi no me hago fotos como para eso. Hasta que me dijo. Hazlo. Y dije. Bueno ya. Vamos a intentarlo. Y mi amor. Me ha encantado. Mi perfil se ve mejor que nunca. Yo creo que ha dado un cambio. Espectacular. La foto de mi cumpleaños. Mi amor. Miren ese rostro. Los cambios que yo me he hecho. Yo tenía los labios hechos desde Cuba. Definitivamente. Si ven la primera foto. Se nota que no tengo hechos los labios. Y ya al final. Si se me ven los labios hechos. Incluso yo cuando salgo. No me delino los labios. O sea. Ni me los pinto. Cuando estoy con poco maquillaje. Lo único que voy a aplicarme es gloss. Y ya. Y se me nota que tengo los labios más grandes. Por supuesto. Los labios están inyectados. Lo otro que me hice. El laser. Que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Lo mejor que yo me he hecho. Estéticamente hablando. Con las chicas de Holy Beauty en Spa. Lo pueden encontrar en Instagram. Lo mejor que hay. Me tienen este rostro. Que es de porcelana caballero. Ya terminé las sesiones de laser. Pero aún así. Tienes que hacértelo. O sea. Voy a seguir haciéndomelo. Por términos de tener mi piel así. Tan fina. Y tan espectacular. El laser también. Previene el envejecimiento. Muchísimas cosas. En fin. Yo voy a seguir haciéndomelo. Continuaré. Y la historia me alzor verano. El laser me alzor verá. Porque me encanta. Lo adoro. En serio. Es el mejor procedimiento que me he hecho. Además de que te lo hacen muy bien. Con mucho cuidado. Para que estés perfectamente protegido. Otra cosa que me han cambiado. Es por supuesto. El estilo. Me ha cambiado muchísimo. En Cuba. Tú no tienes nada para vestirte. Tienes lo que te mandan. O lo que puedes comprar. O lo que consigues. Que la gente está vendiendo por ahí. Porque bueno. Tienes que comprarte ropa. Y más si quieres dedicarte a la creación de contenido de ropa. Pero ya estando aquí. Por supuesto que al principio. Si me fue un poco más complicado. Porque quería entregar mejores looks. Y dar un mejor trabajo. Pero. No tenías dinero. O sea. Estás acabado de llegar. Tienes que invertir en muchas más cosas. Que se yo. Olvídate de los trámites. Sin hablar de los trámites. Aro de luz. Vanity. Maquillaje. Esas cosas que me hacían falta. Que tenía. Pero bueno. No tenía dinero como para comprarme la ropa que me diera la gana. Aún así. Hoy por hoy. No tengo la solvencia económica como para comprarme la ropa que me dé la gana. Créanme. Pero. He recibido muchas colaboraciones con marcas. Ya básicamente. No tengo que comprarme ropa. Porque todo. Me lo envían. Y todo me llega por el trabajo que hago en Instagram. Así que. Yo creo que ha dado muchísimo fruto. Cuando las personas y las. No solo. No estoy hablando de las boutiques cubanas. Sino marcas ya que venden. A alrededor de todo el mundo. Que hacen envíos en todo el mundo. Marcas que no son de cubanos. Que se sienten identificados contigo. O que quieren que tú des la imagen a tu negocio. Ya es muy bonito cuando tú tienes una marca. O una tienda. Que es de Estados Unidos. O cualquier otro país. Que quiere tenerte como imagen de su negocio. Que quiere enviarte productos. Para que tú los enseñes. Para que los pruebes. Es como gratificante. Porque hay miles de creadores de contenidos más. Y con mejor calidad. Y que tienen más seguidores. Y que se fijen en uno. Es súper bonito. Entonces. Me ha ayudado muchísimo eso. Las colaboraciones. El trabajo. Mejoraba muchísimo mi estilo también. Las fotos que vimos son viejísimas. Son súper antiguas. Perdí lo más importante. Mi amor. Yo sabía que faltaba algo. Espera un momento. No, no, no. Si tú te fuiste de aquí. Del video. Te lo perdiste. Pero los posts que yo tengo. Archivados. Ay por Dios. Lo que hay aquí es candela. Y voy a tener que tapar. Bastantes cosas. Porque yo tenía una. Yo tenía fotos muy candentes. La verdad. Yo tuve mi época en que me dedicaba a. A publicar fotos. Sepsis. Miren. Estas fotos todas son en. Traje de baño. Esas cositas. Que ahora mismo no me interesa mucho publicarlas. Yo me di cuenta que no era el giro que le quería dar a mi. A mi contenido. No era el centro de mi contenido. Entonces nada. Dejé de hacerlo. Miren esta foto. Se me antojó un batido. Así que me complací. Ese batido. Era de la chuchería. O del café 3D. Robertico. Que se yo. Eso que había por ahí. Por el malecón. Que yo me lo había llevado. Un día antes. Que fui a comer con mi familia. Me lo llevé para mi casa. Para hacer estas cosas. Para yo tomar en ese vaso. O sea. En Cuba no existen estos vasos. Y ustedes dirán. Niño. Eso es reciclable. Eso es cebota. Eso es una vez y ya. Me acuerdo. En Cuba no existe el cebota. En Cuba el pomo de mayonesa se guarda para echar azúcar. Miren las cejas mías. No. No era ajena de eso. No era la ajena de eso que tú te echas para hacerte las cejas. No. No era tinte de pelo tampoco. Era producto de cejas que me había hecho súper oscuro. ¡Qué feo! ¿Quién soy? Gargamel. ¡Ay no! ¿Qué va? ¿Qué cosa más horrible? Mira. Ella nunca había visto una fresa. Y quiso hacer el post con la fresa. I want you to eat me like I'm a strawberry. Quiero que me comas como que soy una fresa. Mírenme los labios. Mírenme los labios ahí. Y comparen. Obviamente ahora están delineados. Labios mate y encima gloss. Es entendible. Pero mírenme los labios. Yo no los tenía tan mal la verdad. Sí me hacía falta un poquitico más. Por motivos de belleza. Por preferencia. Vaya no es que me... ¡Ay no! La rana en el fanguizal. Miren esto. Esto fue en el patio de mi casa. Que es particular. Yo eché manguera, hice fango y yo me hice mi foto en el fango, mi amor. Yo me creía la superviviente. Yo no sé. Yo estaba grabando la venganza de los sex. Yo no sé. Un... Un... Mira esto. El fango en la espalda. Yo me llené de fango. Cabrero que fresco yo soy. Que yo estaba haciendo fangoterapia. Que es una lombría de tierra tirada en el piso. ¿Qué es esto? Niña, ¿quién te crees que eres? ¡Ay Dios mío! ¿Y a qué me había hecho los labios ya? ¡Ay no! Mira esto. Un almendrón que había parqueado en caras de mi casa. Y yo me hice la foto porque sí la almendroniza. Ya. La... La riñonera de camuflaje. El pulóver de raya. Yo me dedico a criticar de moda ahora. ¡Ay no! ¿Qué va? Por eso los posts están archivados. ¿Ves? Por eso están archivados. Cuéntame de este maquillaje. Mírame la gana blanca y la mano. Soy un mulato promedio de 34 años. No, mire que esta foto que lo va a topar la patecita abajo entrenando. Ay cabrón, miren el cuello. Parece que una jirafa. Es una jirafa cruzada con jicotea. Yo no sé. Es una cosa rara. Yo me hacía muchas fotos en la playa. E incluso esta foto. En la carretera. No me juzguen. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos sido duraquitos. Todos. Incluida tú que estás riéndote. Sí. Mira la Kris Jenner. ¿Qué les dije? Es Kris Jenner, mami. Las cinco toneladas de iluminador. ¿Cuándo es usada el iluminador? Lo digo en mi defensa. No, no. Para que después no estén llenos de odio. Mira esto. La foto de Navidad que yo me hacía antes. Niña, ¿qué eres? ¿Qué eres? Mira los pelos. La cara. No sé. No, no todo. Un florero. Y ya. No tengo más nada archivado. Solo eso. Puro. A ver. Yo le tuve que dar un cambio a mi contenido porque yo antes como que, a ver. Es como este tipo de chicas que iniciaba enseñando las nalguitas o enseñando cuerpo y todo eso. No es lo principal que yo quería hacer con mi contenido. No me gustaba el tráfico o qué sé yo, el tipo de personas que atraía a mi contenido. Y yo no quería ser visto como el pajarito que enseña las nalguitas en redes sociales. ¿Entienden? Yo quería ser visto como alguien que tuviera, o sea, un nicho más bonito, algo más identificable, algo más con el que la gente pudiera decir. Ay, me gusta lo que él hace. Quiero sentarme a verlo. No solo de pajus. O gente así que estuviera interesada en eso. ¿Me entienden? Entonces, le di ese giro a mi contenido y estoy súper orgulloso de mi imagen, de mi estilo actual. Porque he evolucionado muchísimo. Es un proceso largo. Si tú sientes que estás estancada y que no encuentras tu estilo, espérate. Deja que saquen nuevas tendencias, que descubras lo que te gusta. Yo, sinceramente, me costó trabajo. Como vieron, bastante trabajo. Pero ni me arrepiento de nada de lo que pasé. Ni me siento avergonzado. Ni tú tampoco deberías sentirte avergonzada de lo que fuiste. De como te veías antes. Porque es normal. Todo el mundo pasa por eso. Al que se está riendo de ti o al que te diga algo, dile que te enseñe las fotos de sus 15 años, de sus 17, de toda esa época, su primer post en redes sociales. Y vas a ver que no te lo enseña. Porque es peor que el tuyo, probablemente. Entonces, no te preocupes por eso. Yo, la verdad que esto, si se lo estoy enseñando a ustedes. La verdad que a mí no me interesa en lo más mínimo. Son cosas que todo el mundo tiene que pasar por ese proceso. Es la adolescencia. Es descubrirte. Si tú no pruebas cosas que estén mal o que te queden mal, nunca vas a saber lo que te queda bien. Entonces, es parte de la evolución. Cometer errores, vestirse mal, sentirse mal, verse mal. Todas esas cosas son parte de la evolución. Y son necesarias para evolucionar y dar tu mejor versión. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, darle like al video de comentarios. Y la palabra del video de hoy es... Enduprending. Mentira. Esa palabra es inventada. Ustedes lo saben. La palabra del video de hoy es... Amazing Evolution. Amazing. Increíble. Oh my God, this is amazing. Increíble. Oh my God, this is so amazing. I am super happy. Wow. Amazing Evolution. Evolución increíble. Increíble evolución. Increíble que todavía no te hayas suscrito. Suscríbete, pendeja. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Y... Bye. Bye. Adiós.